cazador en febrero tienes una cita con la caza de migratorias en cazavisión todos los domingos a partir de las 9 de la noche una serie de cinco documentales realizados por la federación de caza lombarda en colaboración con la universidad de milán que nos permitirá descubrir los ciclos de migración y retorno de estas aves en diferentes territorios y nos ayudará a conocer estilos de caza y muchos detalles más de la mano de auténticos especialistas caza de migratorias la nueva serie de cazavisión para las noches de domingo del mes de febrero